Estamos acá reunidos por una invitación de los conductores y líderes del gremio para hablar de las problemáticas que se están presentando en el gremio. Una de esas es de los carros particulares que están prestando un servicio ilegal por medio de una plataforma que no es habilitada por el Ministerio de Transporte. Se han hecho varias invitaciones a la inspección de tránsito para que actúen frente a esta ilegalidad que se está presentando en estos vehículos, pero no hemos tenido respuesta de ello. Entonces estamos acá en este momento dialogando de cuáles son nuestras propuestas puntuales ante esta problemática y pues seguir adelante el gremio porque el servicio de transporte público cada vez en Barranca va a ser menor y algún día no vamos a tener transporte público en la ciudad. Realmente el tema de los costos que tiene un servicio público en tema de pólizas de responsabilidad civil para que todos los usuarios realmente en caso de una accidentalidad se encuentren asegurados, las pólizas de los accidentes, ellos tienen que tener un mantenimiento preventivo, tarjetas de operación. Entonces el tema de los costos de su operación son muchos más altos y es lo que le permite a carros particulares competir por precios en la prestación del servicio. Una de las cosas es que somos conscientes que dentro del gremio existen también problemáticas que afectan la buena calidad o la prestación del servicio como tal. Por eso estamos hablando de las problemáticas internas, de cómo vamos a mejorar todo esto dentro del gremio y tener el apoyo de la autoridad para que los vehículos que prestan un servicio ilegal nos puedan contrarrestar tanto como los... Desafortunadamente por algunos compañeros pagamos todo, de que nos exageramos en los cobros de las tarifas o de que muchos no sacan sus carros en momentos de lluvia ha generado pues esta problemática y de que pues se ve la necesidad de suplirla con el Indraver con carros particulares. Pero si esto fuese también una competencia leal con referente a los precios pues no habría ningún inconveniente pero si un servicio que se lanza por una aplicación como Indraver en 5 mil pesos de que te están descontando un 10% que te quita la tarifa de la plataforma y de la tarifa también te descuenta lo que es el IVA te quedan a ti solamente unos 4 mil 100 pesos. Esa deslealtad es la que nosotros como gremio no vemos bien.